La gente dice sincera, cada que se hace un casorio Que el novio siempre la quiera y que no le hagan delorio Para esta novia la hija le ha puesto a tener buen marido Jorge Bueno es buena cosa, cuando menos de apellido Jorge Bueno es muy bueno, hijo de bueno también Y su abuelo, uy que bueno, quien se llamara como él Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido Que se trague su veneno, el que de norio han pedido Pedro es malo de apellido, retanchar en su cuarteta Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta Pedro malo, uy que malo, malo por obligación Y su abuelo, uy que malo, hay que comprarle su lión Te consta que no soy tonto como tú, lo has presumido Por todo siempre metido, por el ámbar de amistades Siempre me acalmo con el más grande del amigo Mendigo es y no mendigo, el que roba a sus amigos Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar No le saques, si le saco, pues acabas de cantar No le saques, si le saco, pues acabas de cantar ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!